Buen día, buena tarde, buena tarde, buena noche, good morning, good afternoon, good night... Muy buenas a todos amigos del Youtube, ahora ya soy bilingüe, sé hablar inglés, sé hablar valenciano, sé hablar catalán también, porque mezclaba ahí... Debo seguir, o el desierto me engullirá... Y vamos a seguir con Assassin's Creed Origins, sí, Origins, sí, hace mucho tiempo que no jugamos a este juego, la verdad es que... Ya, no sé, en algún momento tendré que terminar este juego, ¿no? Digo yo... ¿Y hoy será ese día? Pues no, la verdad es que no, porque estamos todavía buscando al lagarto, fíjate, ¿dónde quedó el lagarto ese día? Aquel día... Madre mía... Debo seguir, o el desierto me engullirá... Que ya estoy siguiendo, hombre, por favor, que pesado eres... ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy yendo? Madre mía... ¿Qué son, serpientes? Ah, no, son espinjas estas, estatuas... A ver... Joder, pues anda que no hay tiempo... Esa sombra... El devorador de almas... ¿El devorador de almas? ¿O no? ¡Nos tenemos que enfrentar al devorador de almas! ¡Qué miedo! A ver, quiero probar una cosa... Vale... Vale... Todo perfecto... Está muy bien, estamos analizando la cámara... Que protegéis el umbral... Que tragáis almas... Y que engullís los cuerpos de los muertos... Sí, ¿no? Qué... Qué interesante... Ya es que ni me acuerdo los botones... A ver, cómo era esto... Ah, que no tengo ni armas... Muy bien, muy bien... Juego, mira... El recorrido... Las cosas que he visto... Son duros de los puestos... Yo no, sí... Yo he visto de todo... En este... A ver... ¿Qué haces? Estúpido... Uf... Vamos a ver qué nos trae aquí el carancho a este... ¿Ese soy yo? Vaya cara de fumado que lleva... Pero, ¿y ese quién es? Oh, no... Me estoy muriendo... Me huele a serpiente, eh... ¿Bicho? ¿Raro? Venga, por favor... Haz algo... Muy interesante... Por su parte... Muy bien, muy bien... Me tengo que enfrentar a este bicho, ¿no? No, ¿qué? Explícate, hombre... Oh, oh... Muy interesante... Interesante total... Bravo, eh... Es impresionante... Sí, sí, sí... ¿Qué es eso? Ops... Ah, mira... Tenemos... Muy bien, muy bien... Vamos allá... No sé qué hacer... Supongo que moriré 400.000 veces... Como... Pasan en estos lugares... Oh, dios... Yo tengo las flechas... Para matar a esa bicho... Es el círculo... Muy interesante... Uff... Alucinante... Impresionante... Magnífico... Espléndido... Muy bien... Y ahora toda semana... Ahí... Muy bien... ¿Y ahora qué? Eh... Anubis... Dios de la muerte... ¿Me ha envenenado este viejo? Sí... No... Y ahora ya me ha envenenado también... ¿Dónde estás? ¿Dónde está este bicho? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Dónde está el bicho este? ¿Dónde estás? Me cago en la... Ah... Mira... Si le he dado... Yo pensaba que... Me van a reventar... Ya te lo digo... Me van a reventar... No, no te lo vas a comer... No... ¿Te quieres revivir? Protégete... ¿Pero cómo me voy a proteger? Si es que... Vamos a ver... Por favor... No hagamos el ridículo... ¿Vale? ¿Dónde estás? ¡Yo soy aquel que expulsará al destructor! No... He dado... He... He fallado todas... ¿Te quieres revivir? No sé... Al final me destruye el barco, tío... Madre mía... Venga, hombre... Por favor... ¿Qué me estás contando? Venga, hombre... Otra vez... ¿Me ha envenenado este viejo? Ah... Nick... Veneno... ¿Dónde está? Ah... 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 Que está ahí... Yo soy aquel que expulsará al destructor... Sí... No puedo hacer nada más... Este bicho... No te vas a comer mi corazón... No te vas a comer mi corazón... Es que es imposible... ¡Uff! ¡Ahora! ¡Joder! Toto tío... Pero qué malo, ¿no? ¡Tronco! No... De verdad... Barro los cielos... Con el arco que he tomado... Sí... Sí, sí... Yo soy el que anuda el cordón... Para unir el altar con un lazo... Te vete de ahí... Estúpido bicho... Que es un cronización seguro, vamos... ¡No te vas a comer mi corazón! Es que no, tío... Es que no... ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Le he matado! ¡Por fin! Le he quitado un poco... La mitad de la vida, más o menos... La mitad de la vida... He podido sobrevivir... Un poco... No lo habéis visto... Pero es que ha sido una pantalla... Un poco... Durilla, eh... Ah... Que estamos en la parte 2... Bueno... Todavía no es mi hora... Madre mía... Qué desastre... Uff... ¿Dónde vas tú? Bien... 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 Ah... Ah... Mierda... Regresa al mar del caos... Si, si... Regresa, regresa... Regresa al mar del caos... Por favor... No vengas aquí... Sé... Uff... Uff... Uf... Uff... Agh... Que asco... Soy el grande... Dentro de su aj… Es que... Tampoco es que... Esto esté haciendo... Gran cosa, eh... Me voy de aquí, me voy de aquí, me van a matar, me van a matar, bien, bien, que asco de bicho, de verdad. Sentirás la furia del dios Sol. Madre mía, que malo. Encima se destruye el este. No me llevarás contigo, destructor. Claro que no, destructor, oh no, maldita sea, el bicho este. Salte, salte. Necesito pisar tierra firme. Sí, sí, ya la he pisado. Regresa al mar del caos. No entraré en el valle de las tinieblas. Ah, el chico que no está, tío. No me llevarás contigo, destructor. Vete, vete, vete. Dios, Dios. No, no. No, no. Todavía no es mi hora. Todavía no es mi hora. Venga, muere, por favor, muere. Sentirás la furia del dios Sol. Ya está, ya está casi muerto, tío. Sí, ya está muerto. Uf. Y se revive el tío. ¿Cómo es eso, tío? Qué falso, ¿no? Te voy a destruir. Muere, morador de almas. Muere, muere. Vete. Muere. Muere. Lo que ha costado. Lo que ha costado. Me cago en todo. Lo que ha costado. Dios. Bravo, Vajek. Oremos todos, por favor. Una pequeña oración para Vajek que sobreviva. Se me dio un poquito la pinza. En fin. Sigamos. Pero si está calvo. Bueno, medio calvo. ¿Y ahora? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Ahora me lleva en este lugar? Yo no entiendo nada, tío. Yo no entiendo nada. De verdad, no entiendo. Vale, ya lo he entendido, ya. Parece que ya. A ver. Es que estamos buscando al lagarto, ¿vale? Y el lagarto nos ha metido un veneno o algo así. Nos ha enviado al mundo de las sombras, parece ser. Por lo que he entendido. Y nos hemos enfrentado al destructor. Le hemos derrotado. Con nuestros... Antibajos y esas cosas. Pero al final... Hemos conseguido derrotarlo. Ahora seguimos nuestra búsqueda. A matar a nuestro amigo el lagarto. Si es que somos capaces, claro. ¿Qué es eso, papo? ¿Papo? ¿Papo? ¿Y eso es todo? ¿De verdad? ¿Tanto sufrimiento para esto? ¿Dónde estamos? ¿En un campo de trigo? Eso parece. Bueno. Pues... No sé. Es que esto da unas vueltas, unos giros que no tengo ni idea. No. Veo tu cabeza. Por ahí. La veo. ¿Dónde estás? ¿Amigo? ¿Dónde diantes estás? ¿Por qué no me deja ir para allá? ¿Por qué solo hay trigo, tío? Yo no quiero trigo. Se está riendo encima el tío. Se ríe de mí. Deja de reírte, por favor. Venga, hombre. Corre un poquito, Vajek. Bien. Vamos a ver. Por favor. Bien. Lo hemos conseguido. Hombre, ha costado. Ha costado matarle. El destructor este. Pero bueno. Ese. Ah, mira. Este parece ser que es nuestro hijo. Ah, no. Este es un loco. Sí, sí. Tal cual. Es un loco. Es un loco. Es un loco. Es un loco. ¿Cómo que? ¿Cómo me puedes mandar a mi calle? Pero, ¿y esa cara de pepino? Bien. Ya, después de tantas imágenes. Family friendly. Por favor. Quiero que me traigas algo ya real. ¿Vale? Es decir, nos hemos enfrentado a una serpiente gigante. No me puedes venir ahora con family friendly. Por favor. En algún momento tendré que pasarme este juego. ¿No? Y finalmente. Hemos salido de aquí. Han regresado. Ya a salvo. De aquel que cerraría sus ojos eternamente. Mi hijo vive. Alabados sean los dioses. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que ves? Tu enemigo y el suyo son uno. Sí. Rehusa. La comida del templo. ¿Quién la prepara? Envenena tu vientre. Con carne muerta. Acaba con el envenenador. Y libra a Memphis. De todo el mal. Interesante. Tranquilo compañero. Lo conseguiremos. Alabemos al que nos ha de liberar. Sí. Alabemos todos. Por favor. Suscriptores. Fs en el chat. En el comentario. Comentarista. Pongamos. Alabemos. Por favor. Es la palabra clave. De este vídeo. Así sabré que habéis llegado hasta aquí. Bueno pues gente. Lo vamos a dejar aquí. No sé qué ha pasado. Simplemente estamos buscando al lagarto. Y nos hemos acabado aquí. En elucinaciones. Y cosas de estas. Y al final. Hemos acabado otra vez en el templo. Hemos vuelto al mundo de los vivos. Alabados sea el señor. Así que. Aquí nos vamos a quedar. Espero que os haya gustado. Un saludo a Caladrius. Y la verdad. Si os gusta este juego. De verdad. Y queréis que acabe este juego. Y queréis ver el final de esta historia. Que aún queda. Bastante. Pero si nivel 20. 19. Dejarlo en los comentarios. Por favor. Que yo me entere. Por favor. Que yo me entere. Que lo habéis visto hasta aquí. Por favor. Dejádmelo en los comentarios. Sé que a Caladrius. Sé que a ti te gusta este juego. Y que te lo pasas bien. Porque yo lo grabo así. Y estas cosas. Pero. Quiero saber más opiniones. Pero bueno. De todas formas. Si estás enganchado. Seguiremos con esta serie. Porque hace mucho tiempo que no la subo. Y este juego tiene que acabarse. Es un suplicio. Es un juego que tengo ahí. En la Play. Y que no está acabado. Que no está acabado. Hombre. Que no está acabado. Y lo tengo que acabar. Lo tengo que acabar como sea. Así que por favor. No me obliguéis a cancelarlo. Lo he cancelado tantas veces. Pero es que tengo unas ganas. De. Seguir subiéndolo. Pero es que para 30 visitas. La verdad es que no me compensa. Espero que esta vez tenga mucho apoyo. Así que gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Alabado sea el señor. Y recen mucho. Que esto es un canal cristiano. Como AuronPlay. ¿Vale? No. En realidad no. Esto es un canal para no niños. ¿Vale? Que no es para niños. Que quede claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.